Una de las preguntas más recurrentes en tiempos de pandemia ha sido ¿Cómo gestionar la incertidumbre constante? A nivel macroeconómico, la incertidumbre constante dificulta la toma de decisiones de los gobiernos, retrasa posibles inversiones y puede ocasionar recortes de gasto de familias y empresas como medida de precaución. En crisis pasadas, los gobiernos y diferentes grupos de interés estaban sujetos a retrasos en la publicación de indicadores económicos clave de hasta tres meses para tomar decisiones informadas. Es por esto que la capacidad de generar información en tiempo real es crucial para los tomadores de decisiones. Una de las principales herramientas para reducir la incertidumbre y generar información rápida y pertinente es Nowcasting. ¿Qué es Nowcasting? Nowcasting es una contracción de los términos en inglés Now y Forecasting, es decir, pronosticarlo ahora o en tiempo real. Nowcasting utiliza datos de alta frecuencia para predecir el comportamiento de variables como el PIB o la actividad económica en un futuro muy cercano. ¿Cuáles son las ventajas de Nowcasting? Los ejercicios de Nowcasting permiten llenar el vacío de información en el rezago de la publicación de otros indicadores macroeconómicos, explotando la disponibilidad de otros cuya publicación reviste de una mayor frecuencia. Esto permite contar con información valiosa y oportuna hasta 90 días antes de que las autoridades publiquen las cifras oficiales para que todas las partes interesadas puedan tomar decisiones informadas en el corto plazo. Innovación A diferencia de los modelos econométricos tradicionales, el uso de técnicas de la rama de Machine Learning permite mejorar la eficiencia predictiva, el manejo de no linealidades en los datos y el manejo de relaciones complejas entre las variables incluidas en los modelos. Las técnicas de Machine Learning han probado ser capaces de producir pronósticos del PIB trimestral precisos en un contexto económico con alta volatilidad e incertidumbre. Nowcasting en la práctica El BID, a través de su Departamento de Países de Centroamérica, México, Panamá, República Dominicana y Haití, ha trabajado desde el inicio de la pandemia en desarrollar herramientas que permiten tener mayor claridad sobre las perspectivas económicas. Se han desarrollado modelos para toda la región y se seleccionaron a Belice y El Salvador como países piloto para comprobar la efectividad de estos métodos. Se desarrollaron modelos de Nowcasting que utilizan seis diferentes métodos de la familia de Machine Learning para establecer un rango acotado de predicción para el PIB trimestral. Resultados Para ambos países, los modelos de Nowcasting presentan una alta eficiencia predictiva y un excelente ajuste respecto a la cifra publicada por las autoridades. En los dos casos, la caída del PIB pronosticada fue prácticamente la misma a la cifra observada. Debido a este éxito, creamos modelos Nowcasting para el resto de la región, los cuales están disponibles para el uso de los gobiernos. En este dashboard se pueden visualizar los resultados de los modelos. En el PIB, confiamos que este trabajo y la asistencia técnica brindada por el banco contribuirá a la labor continua de los gobiernos y oficinas nacionales de estadísticas de la región para contar con mejores predicciones económicas que apoyen la toma de decisiones. Nowcasting para navegar en la incertidumbre. Gracias. Gracias. Gracias.